¿Qué pasa, gentes y gentas? ¿Bien o qué? Estas semanas he estado lesionado y... Tengo que reconocer que lo he pasado muy mal. Es que tú no sabes lo que es no poder entrenar otra cosa que no sea el puto sit. Y para los que me preguntáis, ¿qué es el sit? Que ya sé que nadie me lo ha preguntado, pero oye, a mí me hace ilusión decirlo. El sit es todo aquello que se entrena sentado. A esto yo lo llamo barrer, limpiar el suelo, fregar un poquito, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Si me preguntaseis cómo definiríais entrenar sí, en una sola palabra o en una imagen, pues... Perfecta. El peor error que se puede cometer al ser freestyler no es hacer un truco sucio, no, no, no. Esos son los pimpinelas. Los verdaderos héroes son los que están allí afuera, luchando para que nosotros tengamos una vía pública limpia, bonita de ver. A esta gente les debemos mucho, señores. Que si lo barren de héroes, que si lo barren de héroes, que si la lluvia... Os estáis equivocando, señores. Los verdaderos héroes en esta vida son los que entrenan con una camisa blanca como esta. De verdad que muchísimas gracias por estar cuidando de nuestra ciudad. Gracias, Jimmy. Te quiero, Airan. Un aplauso para estos héroes. Y como explicando esto así no se transmite muy bien, pues he decidido a hacer un skate. Anto, ¿no llevabas una camiseta blanca? Sí, porf. ¿Qué pasa? Es que es negra, loco. Por cierto, mientras estaba haciendo el guión para el vídeo, me di cuenta que esto era una ideaca. Y bueno, pues le estuve dando un poquito de vuelta, ¿no? Y decidí llamar al ayuntamiento de Madrid para comentarles este plan para cuidar las calles de nuestra ciudad. Y fui algo tal que así. Buenas tardes, soy Jimmy de la Federación de Freestyle Fútbol España. Y bueno, vení a presentaros mi nuevo proyecto para mantener limpias las calles de Madrid. Y todo esto basándose en nuestros valores, basados en la sencillez, facilidad y en el trabajo en equipo. ¿Cómo lo ves, no? Ey, ¿qué pasa, Mikey? Tráeme un café. Y bueno, esto es en plan... ¿Hola? ¿Hola? Al parecer les gustó tanto esta idea que me colgaron. Otra cosa que me toca muchísimo las narices es el típico grupito de freestyle que se pone en un círculo en las quedadas para entrenarse y de aparte. Ellos ahí, solos, de fuera del grupo, ¿no? Y yo, como no podía entrenar otra cosa que no sea así, pues me puse con ellos. Yo ahí, autista que no sabes qué hacer, ellos riéndose, pasándose lo genial, y yo ahí como... Y luego está el caso, que es muchísimo peor que este, que es cuando se pone a llover. Aquí nuestro objetivo es muy sencillo. Debemos joder el entrenamiento a estas personas como podamos. Si nos lleva la vida en ello, no pasa nada. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues con diferentes estrategias. Por ejemplo, ponerte al lado de alguien cuando empiece un combo. Esto es una estrategia fácil, sencilla y para toda la familia. Que por otra parte, que se ponga a llover es bueno, porque así los que estaban entrenando, sí, se levantan de una puñetera vez y se ponen a entrenar de verdad. Y justo en ese momento es cuando nosotros debemos de actuar y poner en práctica lo que hemos aprendido en el paso anterior. Y ahí es cuando empezamos a meter mierda y a joder. Otra cosa que se está poniendo muy de moda ahora es esto de las críticas constructivas. Anda, vete a tomar tu culo. Lo bonito de la crítica es la crítica destructiva, la natural, la que te sale. No sé a vosotros, pero a mí la crítica constructiva me aburre. Me deja seco, me deja vacío. Tíos, es súper feo. Tíos, estoy con Michael, eso es normal, ojalá se muera. ¿Por? Por feo. Tíos, es un paquete. Michael, deja de utilizar ese lenguaje tan soez. A ver, chicos, desde mi humilde opinión yo pienso que Fernando se tendría que enfocar en la técnica para así poder hacer los trucos más limpios. Esa es mi opinión, chicos. Espero que la respetéis. Sí, digamos que se puede mejorar. Yo propongo ayudarle para que cambie. Estoy con Ben. Creo que deberíamos trazar una línea de actuación basada en el diálogo, la cooperación y en el trabajo en equipo, para así poder ayudar a Fernando a mejorar. Lo bonito es el metemirismo. Eso es lo bonito. Mis favoritos, sin duda, son los de la guíndita fina. Eso es que cuando ya habéis acabado de criticar a una persona que ya está masacrada, lo más bajo de la tierra, hacen así. ¡Pam! Y ponen la guíndita. Están así todos en silencio, reflexionando, diciendo... ¡Joder, tío! Nos hemos pasado. Y él de pronto dice... ¡Ey! ¿Y qué decir de su novia? Y ahí vuelve la mierda, hay más mierda... ¡Pa, pa! Luego, luego, me hace mucha gracia la gente que dice... ¡Buah! Este es un falso. ¿Y qué pasa? ¿Que tú no eres falso? ¡Anda! No me seas hipócritas. Todos somos falsos. Algunos en mayor rango, otros en menos rango. Algunos ya van por el nivel 17, 18, 19... Bueno, pero lo importante es mantenerse y seguir siendo falso, ¿no? Yo te lo digo, no tengo problemas. Soy falso. De hecho, soy muy falso. Soy más falso que un billete de 3 euros. Si eres amigo mío, te habré puesto a parir ya... ¡Uff! Y muchos de vosotros, porque no os conozco, que si no os pondría... Tú, por ejemplo, estás gordo. ¡Pam! Toma, siguiente, quien quiere más. ¿Estás triste? ¿Te ha hecho daño a la crítica? No. Muy triste no te veo. Pero es que ser falso, no malo. Es lo mejor del mundo. A mí muchas veces me están contando algo que no me hace ni puta gracia. Y yo... Pero en el fondo ya la hago feliz. Y esas cosas ya no se valoran. Hay mucha gente que me pasan vídeos preguntándome... Oye, Anto, ¿cómo ves este truco? ¿Lo he hecho bien? Y yo... Sí, tío, está súper clean. Creo que es el level más limpio que he visto en mi vida. ¡Mentira! Pero si hasta él mismo sabe que ha tocado el suelo. Pero yo ahí ya le hago feliz. Es que se habla mucho aquí de los falsos, ¿no? Pero no se habla nada de mi solidaridad sacándole una sonrisa. Y bueno, no quiero despedir el vídeo sin antes deciros muchas gracias por todo el apoyo que me disteis en el anterior vídeo de cuando estás lesionado. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y deciros que voy a empezar a saludar en los próximos vídeos a las personas que compartan este vídeo. Por ejemplo, en su página de Facebook, Twitter, Instagram... En cualquiera de esas o en cualquiera otra que tengáis. Si lo compartís y me mencionáis para que yo lo vea, os saludo en el próximo vídeo. Suscribíos si no lo estáis, dejad un buen like si os ha gustado. Si no os ha gustado, yo que sé, tío, enrolladnos un poquito, no pasa nada por ser falsos. Ya pasó el tiempo de que terminamos, tú que decías, paisa, ya no te amo. El primero que me anda a buscar, no. Pa' que me buscas, dime pa' que me buscas, tú como que loca, loca, hace rato ya yo te olvido.